Peña Nieto ha sido muy maduro, Peña Nieto ha manifestado que las inconformidades, precisamente esas inconformidades son parte del proceso. El virtual presidente electo dijo que este tipo de inconformidades y recursos que se deben de presentar a través de los causas institucionales y legales que existen en el país, pues manifestó que son parte del proceso, son parte de este proceso político. Y bueno, en una entrevista que tuvo el día de hoy, al final de una reunión allá en un hotel en Polanco, Peña Nieto subrayó que las inconformidades deben de presentarse a través de los causas institucionales y las instituciones como son el Tribunal Federal Electoral. Y bueno, y estará iniciando pues hoy el cómputo oficial, como se dio en la mañana, convencido que este cómputo se va a pegar a todo lo que fue el conteo preliminar que tuvimos el domingo pasado. Y dice que tiene confianza en que esto se va a prevalecer, que se va a ratificar su triunfo y destacó el reconocimiento internacional del proceso electoral. Y ha estado recibiendo todas las llamadas de todos los presidentes de los países de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, ¿verdad? En donde han convalidado, según dice Peña Nieto, ¿verdad? De que fue una decisión pacífica y limpia, ¿verdad? Bueno, es cierto eso, es cierto que tuvo esas llamadas, pero finalmente... Realmente...